Bienvenidos a la historia de Artemi de Sati. Artemi de Sati nació el 12 de octubre de 1880 en Boreto, un pequeño pueblo en la región Emilia-Romagna, en el norte de Italia. Sus padres eran Alvina Becchi y Luis Sati. Era el tercero de ocho hermanos y toda su familia estaba dedicada a trabajar la tierra. Sin embargo, las malas condiciones de vida en el campo y las sucesivas guerras la habían sumido en la pobreza. Por eso, en 1897, como muchas familias italianas de la época, los Sati emigraron hacia la Argentina, buscando un futuro mejor. Se instalaron en la ciudad de Bahía Blanca, al norte de la Patagonia Argentina. Apremiado por las necesidades económicas, Artemides empezó a trabajar como obrero en una fábrica. Lejos de su tierra natal, Sati comenzó a frecuentar la parroquia de los salesianos, que se dedicaban a ayudar a los pobres y enfermos. Allí conoció la historia de su fundador, Don Bosco, y entabló una amistad con el párroco, Carlos Cavalli. Junto a él, Artemides comenzó a soñar su vocación salesiana. A los 20 años, con mucho esfuerzo, ingresó al seminario salesiano de Bernal. Allí retomó sus estudios primarios. Durante esos años, entre sus responsabilidades, se encontraba el cuidado de un sacerdote enfermo de tuberculosis. Y Artemides se contagió la enfermedad. Para cuidar su salud, en 1902 fue enviado al Hospital San José, que los salesianos tenían en Viedma, Patagonia Argentina. Allí conoció a Seferino Namuncurá, que también buscaba recuperarse de esa enfermedad. Con la promesa de dedicar su vida al cuidado de los enfermos, y acompañado por el padre Evasio Garrone, director del hospital, Sati le rezó a María Auxiliadora por su salud. Tiempo después, Artemides dirá, creí, prometí y sané. Superado el peor momento de su enfermedad, Artemides volvió a pensar en su vocación. Haber compartido el día a día con la comunidad salesiana y con los pobres y enfermos del hospital, lo llevó a decidirse por la vida religiosa como hermano coadjutor. En 1908 ingresó formalmente a la congregación salesiana. Artemides comenzó a trabajar en el hospital. Al fallecer el padre Garrone, en 1911, quedó como responsable de la institución. Durante esos años tuvieron atención privilegiada los pobres y excluidos, los que eran rechazados por otros hospitales, que venían de lugares tan lejanos como la cordillera de los Andes. De todos lados le llegaban cartas solicitando medicinas. Al mismo tiempo, Sati dirigió la ampliación del hospital, hasta convertirlo en uno de los más importantes de la Patagonia. Artemides se caracterizó por su sencillez, su austeridad, su alegría y su estar siempre al servicio. En cada enfermo veía al mismo Jesús, ya sean los que llegaban al hospital, como los que solía ir a buscar por Viedma, en su bicicleta. Atento a las necesidades del pueblo, obtuvo su título de farmacéutico, y luego la matrícula de enfermero. Pero Sati no trabajaba solo. En el hospital había doctores, enfermeras, voluntarios e hijas de María Auxiliadora. Y también su comunidad de religiosos salesianos, con los que compartía vida, trabajo y oración. En 1934, Sati fue elegido para viajar a Italia, a participar de la canonización de Don Bosco. Toda la ciudad de Viedma se alegró por este reconocimiento. En 1941, Sati se enteró con dolor que tendría que abandonar el hospital, al que había dedicado 40 años de su vida. Los enfermos fueron trasladados a una escuela salesiana, en las afueras de la ciudad. Allí hubo que improvisar todo. Pero Sati estaba convencido de que lo importante a salvar y cuidar eran las personas, los enfermos, y no el edificio. A los 70 años, Sati cayó de una escalera. Si bien se repuso pronto del golpe, aparecieron síntomas de un cáncer, que en seis meses lo llevaría a la muerte. Falleció el 15 de marzo de 1951. La gente sencilla, humilde y trabajadora, se agolpó para rendirle homenaje. Para ellos, Sati será siempre el pariente de todos los pobres. Su fama de enfermero santo se extendió no solo por la Patagonia, sino por todo el país y más allá. Tiempo después, llegó también el reconocimiento de la iglesia, primero como beato, y luego como santo, para proponernos que, ejerciendo la propia profesión, se puede seguir a Jesús y vivir la santidad. ¿Conocías a don Sati? ¿Qué es lo que más te llama la atención de su vida? Dejanos tus comentarios más abajo y te invitamos a conocer más sobre Artemi de Sati ingresando en www.sati.org.ar www.sati.org.ar